En toda Costa Rica se vive una fiesta cívica. Sus ciudadanos conmemoran una de las decisiones más importantes de su historia, vivir sin fuerzas armadas. Hace 74 años abolimos el miedo a que hubiese una guerra. Soy docente, entonces siempre he inculcado la importancia de tener en mis aulas estudiantes que agarran un lápiz para escribir en un arma. Estoy inmensamente orgullosa, no solamente porque no tenemos ejército, sino por todas las maravillas que hay aquí, nuestra tierra, nuestra gente. El país centroamericano fue el primero en el hemisferio en abolir a sus fuerzas armadas. Luego en 1990 lo hizo Panamá. El presidente Rodrigo Chávez sostiene que esa determinación sentó la base de la democracia, así como el desarrollo económico y social de Costa Rica. El desarrollo de un país no tiene por qué medirse con el poderío de su armamento. Al revés, se mide con la tranquilidad de sus habitantes. El expresidente costarricense Oscar Arias, premio Nobel de la Paz, manifestó que en el resto de Centroamérica han priorizado sus recursos en mantener costosas fuerzas armadas, lo que los ha sumergido en la pobreza y la violencia. El gasto militar es el gasto más inútil que uno se puede imaginar. Antes está el alimento, antes está la vivienda, antes está la educación, antes está la salud, antes está la infraestructura, antes está la protección del medio ambiente. Costa Rica está entre los tres primeros países más pacíficos de América Latina junto a Uruguay y Chile. Donaldo Hernández, Voce América.